Según los últimos datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, la provincia de Cádiz se encuentra a la cabeza en cuanto a incidencia de infecciones respiratorias agudas, con un promedio de 804 por cada 100.000 habitantes. La situación crítica, que se repite en todas las regiones, ha provocado que el Gobierno convoque al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que, a pesar de no haber consenso, el Ministerio anunció la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios. El objetivo prioritario es dar un respaldo jurídico a las comunidades autónomas, a la par que reconocemos también su singularidad y su capacidad de adaptarse a sus propios datos epidemiológicos. Y por este motivo, por eso mismo, la obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas, siempre así que lo estimen oportuno. De esta manera, el Ministerio se hace cargo de esta evolución desigual en las comunidades de la epidemia, a la vez que sigue dando ese aval jurídico necesario a aquellas que necesitan más tiempo para descender esta ola. Por su parte, aunque desde la Consejería de la Junta de Andalucía se apostaba por una recomendación, se ha anunciado que se acatará, pero que se estudiará la decisión del Ministerio. Con lo cual, acataremos esa decisión, pero también vamos a estudiar jurídicamente si la ministra se ha saltado de una manera intencionada la legalidad del Consejo Interterritorial. Creemos, sinceramente, que este camino no nos va a hacer trabajar conjuntamente por el objetivo de mejorar las condiciones, la estructura y la salud de todos los españoles. La obligación del uso de las mascarillas, en principio, se circunscribe únicamente a centros de salud y hospitalarios, pero se mantiene la recomendación en centros sociosanitarios y, por supuesto, ante cualquier síntoma.